¡Suscríbete al canal! 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 dos altos una dos cadenitas cargo y en el mismo lugar voy a hacer otro grupo de tres ok uno 2 y 3 ok ya tenemos esta esquina ahora sin hacer cadenita vamos a este espacio y lo mismo tres puntos altos 1 2 3 1 2 cadenitas cargamos y en el mismo lugar tres puntos altos ok 1 2 y 3 yo voy a ir tejiendo mis tres cuadros al mismo tiempo para ver si me alcanza porque quiero que me quede exactamente igual los tres cuadros entonces yo estoy notando que de algunos tengo muy poquitos materiales como este voy a checar aquí tengo otro poquito voy a checar si me alcanza para los tres bueno ya este los dejo así si no verán que hice algún cambio de color pero va a ser por esto sí sin hacer cadenita vamos a la siguiente esquina y vamos a trabajar nuestras cuatro esquinas de la misma manera muy bien terminamos las cuatro esquinas recuerden son tres puntos altos dos cadenitas tres puntos altos en entre esquina y esquina cuando vamos a pasar a la siguiente esquina no hacemos nada de cadenitas así nos basamos directamente entonces aquí terminó mi grupo y voy a la primera la segunda a la tercera cadenita de inicio prendo y uno con un puntito deslizado ok mis hermosísimas mis guapetones ya tenemos la vuelta número 2 para la vuelta número 3 van a ser cadenitas y vamos a aumentar esta parte ok entonces y va a ser muy fácil les repito hay muchas que ya conocen el cuadro de la abuela que ya tienen experiencia pero recuerden que tenemos comadres que van llegando que son principiantes entonces para ellas es esto ok mis hermosísimas ahora vamos con la vuelta número 3 muy bien mis hermosísimas vamos por la vuelta número 3 cargamos prendemos hacemos nuestros tres puntos altos las esquinas ya la saben hacer tres puntos altos una dos cadenitas cargamos en el mismo lugar tres puntos altos 1 2 y 3 ok tenemos tres puntos altos tres cadenitas tres puntos altos es esquina cargamos entre esquina y esquina donde no hicimos cadenitas ahí vamos a aprender y vamos a hacer un grupito de tres puntos puntos altos 1 2 3 puntos altos ok sin hacer cadenitas cargamos y vamos a nuestro espacio de esquina donde tenemos las dos cadenitas bueno ahí entramos prendemos y hacemos tres puntos altos 1 2 3 puntos altos 1 2 cadenitas cargamos en el mismo lugar 3 puntos altos 1 2 y 3 ok ya tenemos esquina es así como nos va a ir quedando y en cada vuelta que vayamos trabajando vamos a ir aumentando aquí ya tenemos espacio y un grupito de tres en la siguiente vuelta vamos a tener esquina y uno y dos grupitos de tres puntos altos y la esquina y después van a hacer 45 y así hasta obtener el tamaño de lo que sería la parte de nuestro pecho vamos a buscar un cuadrado yo a continuar trabajando y ahorita regreso para mostrarles cómo es que vamos a trabajar lo que es la base primero vamos a trabajar esta parte ok entonces vamos a continuar yo por lo que veo aquí son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once de entre diez y once este vueltas entonces vamos a continuar mis hermosísimas ya saben necesitamos tres del mismo tamaño y procuren mantener los mismos colores para que se vea chula de bonita ok vamos y regresamos muy bien con madres compadres miren aquí yo ya terminé mi el este cuadro grande lo hice de una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce vueltas si todas van con un color diferente y para las mangas digo para las bolsas y como que se me hizo que es muy grande porque nos maneja aquí en el en el en el dibujo que es el mismo tamaño y la verdad que si lo siento muy grande así que decidí hacerlas más cortas igual esto es a gusto de ustedes estamos sacando solamente la idea ok así que yo hice tres vueltas menos y no sé todavía este cuando ya las vaya a montar decido si le dejo esta roja o se la quito porque si la siento un poquito grandes si las las bolsas pero bueno para meter la mano está bien creo que todavía está bien este tamaño pero ya este se me hace excesivo ok mis hermosísimas ya tenemos lo que es en lo principal no ahora vamos a hacer esta tira para sacar nuestra medida esto depende para sacar nuestra media como la vamos a hacer bueno se van a medir lo que tengan de cintura lo que tengan de cintura y para para cada tira de largo son 40 de 40 a 50 centímetros así que van a dejar lo que midan más 80 centímetros un metro ok para lo que es este amarrar nuestro mandil yo aquí ya empecé a trabajar mis cadenitas ya le medí ya me medí y son 270 cadenitas muy bien ahora vamos una vez que tengan la cantidad de cadenitas necesaria en este caso les repito yo estoy haciendo 270 y vamos a hacer vuelta de puntos bajos y en cada vuelta vamos a cambiar nuestro color ok 1 cada una de las hileras vamos a tener cambio de color es que me corte y me duele mi dedo mero mero ahí pasa el hilo entonces así ok una vuelta procuren utilizar los colores que tienen en su en sus cuadritos para que combine que vaya combinado entonces van haciendo así sus sus este sus colores qué tanto van a querer de ancho esta cintilla yo le calculo que como unos 3 centímetros 4 hasta 5 le podemos meter miren unos 5 centímetros ya está demasiado anchita pero a las que les guste la quieran ancha está bien 5 y las que no con 3 centímetros está perfecto simplemente son vueltas de punto bajo durante todas nuestras cadenitas y una vez que tengamos nuestra nuestra tira del ancho que queremos regresamos para continuar ya con lo que es la unión y empezar a hacer nuestra faldita ok bueno comadres vamos a hacer el la tira y regresamos muy bien comadres compadres miren aquí yo ya he terminado mi tira lo que va a ser mi listón para para amarrar mi mi mandil ya lo tengo terminado solamente hice cambios de color 1 2 3 4 5 son 6 ahora voy a unir el cuadro grande si el que va a ir en la parte de enfrente de mi de mi mandil lo voy a unir a mi tira que es lo que vamos a hacer para empezar vamos a tomar nuestra tira y la vamos vamos a marcar la mitad de ella a la mitad dependiendo de la cantidad de cadenitas que ustedes hayan puesto van a marcar su punto que está a la mitad bien bueno eso es lo primero después en nuestro cuadro también a la mitad a la mitad nos vamos a ir a mí me da aquí si cuentan su esquina esquina y vamos con huequitos 1 2 los vamos tomando de ambos lados así así y a mí me queda en esta parte ok si tengo aquí 1 2 3 4 5 grupitos 6 y de este lado 1 2 3 4 5 y 6 grupitos estoy a la mitad ahora sí vamos a contar cuántos puntos tienen de la mitad aquí a donde tenemos la cadenita de las dos cadenitas para separar nuestra esquina van a contar yo tengo 19 puntos bueno a partir de la marca que puse voy a contar 19 puntos en esta parte ya lo marqué este es mi cadenita número 19 o mi punto número 19 aquí amarré mi hebra del mismo color con la que terminé para que no se note con el gancho igual del número 3.5 vamos a ir uniendo ok cómo vamos a unir bueno ya tenemos amarrada nuestra hebra voy a acercar un poquito más y voy a aprender tomando ven que se hacen estas dos líneas de cadenitas bueno voy a tomar la cadenita completa si por abajo de mi tejido si voy a tener mi hebra voy a marcar aquí donde tengo marcada esta cadenita la voy a tomar toda si la tomamos toda para que quede bien firme que nos quede bien amarradito y hacemos un puntito deslizado prendemos y jalamos punto deslizado esta nos va a costar trabajo porque es cadenita nada más es de la cadenita de de separación entonces nos puede costar trabajo pasarlo ok ya la tenemos ahora de este lado si jalamos un poquito un poquito nuestra lazada el chiste es que nos quede justo tenemos aquí el siguiente punto lo metemos tomando las dos cadenitas y prendemos en el siguiente punto que como lo estoy acercando para que logren verlo bien en el siguiente punto entramos tomando todo el punto si tomamos todo el punto y punto deslizado ok ok aquí ahora igual así vamos a ir tomando punto a punto de este lado tomamos uno y de este el siguiente punto y punto deslizado ok de este lado tomamos el siguiente punto punto deslizado y el de este lado está muy fácil unir ya unimos unimos una vez el poncho de esta manera para que para que nos quede firme si así nos va a quedar bien firme y no se nota no se nota cuando unimos ok vamos a terminar de unir toda esta parte y regresamos yo aquí ya tengo contados también mis 19 puntos este me queda un poquito más este pareciera que está más ancho pero a la hora que vamos uniendo nuestros puntos se va cerrando y se va acomodando ok vamos a unir y regreso para mostrarles nos falta lo que es la falda nos faltan los acabados y nos faltan los tirantes ok entonces vamos a continuar y y y y y y y